¿Por qué no me he sentido discriminada por ser mujer? Se jubilaba el compañero que estaba haciendo de jefe de departamento, yo reunía y además era quien correspondía a la jefatura de departamento y él dijo que no porque los criterios los cambiaba él. ¿Por qué no me he sentido discriminada por ser mujer? Mi profesora de química de quinto de bachillerato y en la lección oxidación de los alcoholes a ácidos y las prácticas de laboratorio. Decidí que iba a ser química. De pequeña vi una película sobre la vida de Madame Curie y la verdad es que para mí ha sido siempre una figura inspiradora, aunque ya sea química o matemática. Una profesora en el centro donde yo cursé los estudios, secundaria, bachillerato, en aquel momento era bachillerato, el BUC. Esta persona era física, transmitía muchísimo y que para mí siempre ha sido un referente. Posteriormente, en el trabajo que yo he ido realizando, la he tenido muy presente por la forma que ella impartía sus clases y fomentaba, transmitía y nos animaba. Me dijo mi madre, las chicas estudian magisterio. Yo contesté, pues estudiaré ciencias químicas y magisterio. Mi padre es el que nos motiva en casa a las cuatro hijas a estudiar el ámbito científico. Él era un apasionado de las matemáticas y la física y ha repercutido porque las cuatro hemos estudiado. Eso se nota cuando lo vives en casa. Me apoyaron incondicionalmente en mi decisión. ¡Ah, por ello! ¡Ánimo, Bárbara! Bueno, pues todos los días nos mostraban grandes teorías, resoluciones de grandes problemas. Utilizábamos libros en los que todas las aportaciones venían realizadas por hombres. Y en realidad yo creo que eso era realmente un obstáculo que en aquellos momentos todavía nos impedía creer que las mujeres teníamos la capacidad para desarrollar actividades de investigación. Recuerdo cómo muchos profesores nos enseñaron a exigir las mismas oportunidades para hombres y mujeres. En la facultad no recuerdo sentirme discriminada ni considerada incompetente por ser mujer en una carrera como ciencias químicas. Eran muchas las ofertas de trabajo que llegaban a la facultad indicando de forma expresa que se abstuvieran las mujeres. Quien tenía un comentario ridículo y graciosillo cuando había que limpiar material del laboratorio de prácticas y se oía un A ver, ¿alguna chica por aquí? Como fuera yo la que estaba cerca se encontraba con la escobilla en las manos. Eso sí, a lo mejor llegaba y te encontraba con un chico y te decía que estudia y te hacías matemáticas. Y el muchacho salía espantado, pero quitando eso... Cuando salto luego ya a la universidad en Granada mayoritariamente con un porcentaje altísimo eran hombres. ¿Cómo me sentí? Muy querida. Y siempre tuve muchísimo apoyo, estudiábamos juntos, nos reíamos y cuando teníamos un problema uno u otro nos apoyábamos, nos resolvíamos los problemas, los ejercicios. Yo creo que cada vez hay más concienciación porque se necesita, porque socialmente todavía existen grandes barreras que las niñas y los niños construyen de manera inconsciente en esa relación de este hemigénero a través de los comportamientos que observan en su día a día, tanto en el aula como en la casa. Y que son fruto de esa historia, de esa larga historia de desigualdad que recibimos como una herencia a través de la historia de las tradiciones, de las creencias. Y que aunque a día de hoy sean invisibles desde la perspectiva de la ley, porque hombres y mujeres legalmente tenemos las mismas oportunidades, no lo son desde la perspectiva social. Entiendo por qué ha habido ya oportunidades y derechos que eran más básicos que se han ido obteniendo. Lo que es una pena es que tengamos que estar defendiéndonos cuando todos somos iguales, ¿no? Las carreras relacionadas con los estudios STEM son consideradas una parte relevante de los empleos del futuro. Si no se consigue potenciar las vocaciones en el ámbito científico-tecnológico, la brecha de género será mayor precisamente en los ámbitos profesionales de mayor proyección. Mi hijo actualmente está haciendo un doble grado de matemáticas e informática y de 50 alumnos, solamente tres de ellos son mujeres. Considero que hay que decirles que no deben de sentirse como bichos raros. Y que carreras como en la ingeniería, la informática, la matemática, la física, son tanto para hombres como para mujeres. La forma en la que tenemos las mujeres del ver el mundo, esa conciencia social que tenemos es importante para que avance la ciencia y la tecnología y que quizás sea cada vez más necesaria. Pero que se nos escuche y se nos deje hablar. Creo que como la mitad del mundo ahí estamos y tenemos que compartirlo con la otra mitad del mundo y hacer juntos un equipo grande. Fomentar que las chicas, si quieren, puedan elegir carreras STEM es necesario para reducir la brecha de la ampliabilidad y construir una sociedad más igualitaria. Pero que nos queda un camino por recorrer, sí. ¿Que todos juntos podemos realizarlo? Sí. ¿Que hay distintos países, distintos niveles? Sí. Pero nos tenemos que apoyar.